Mi función aquí es venir a hacer los trabajos de cuidado de planta, empacado y todo lo que tenga que ver con el cultivo y para un producto, que sea un producto limpio, sano para los clientes. No solo el patrón o los dueños de la farma dependen de ello, también nosotros como trabajadores dependemos de que haya buen cultivo, de que todo marche bien, porque de ahí estamos también nosotros sosteniendo nuestra familia, tanto como ellos como nosotros.